Tenemos la etapa de postproducción, o sea, siempre hay tres etapas en la animación o en los audiovisuales. La preproducción, que es prácticamente donde armamos todo el conjunto, escribimos un guión, hacemos un storyboard. Hay unos artistas que generan el, que hacen el personaje, que lo crean. Después, si, por ejemplo, fuera una animación de tipo 3D, entonces pasaría al modelador. En el caso de este curso que estamos haciendo 2D, entonces pasaría al graficador. Entonces, todo es en esta etapa de preproducción, ¿no? Entonces, después de que pasa el personaje, listo ya del graficador, por partecita, está muy bien hecho, muy bien pensado. Pasamos, por ejemplo, al departamento de reading, en donde hay un loco que se especialista en crear esos huesitos bien puestecitos para nuestro personaje. De ahí, del reading, ya puede pasar a la etapa de animación, en el caso de 2D. O sea, en el caso de 2D, digamos que es un poquito más simple. Y aquí en el 2D está el animador, que es lo que es en esta etapa en la que están ustedes haciendo. Y después viene, en esa etapa de producción, digamos que aparte, hay una etapa que se llama diseño de sonido. Ustedes van a tener una clase de diseño de sonido más adelante, diseño sonoro. Entonces, bueno, ahí entenderá más el asunto. Pero digamos que es una etapa en donde, por ejemplo, se graban las voces. Esas voces grabadas se las tengo que pasar yo a mi animador. El animador no puede empezar a animar movimientos de boca sin que primero exista un audio realizado por el artista, en este caso de doblaje, podría llamarse así. O el artista de voz, que es el que le va a dar la voz, su voz al personaje. Pero muchas veces también, no solamente da su voz, sino también sus expresiones, también su actuar. Su actuación normalmente también se graba, y esas actuaciones se llevan al animador, quien las replica en sus personajes. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es el burro de Shrek. Shrek, perdón, el burro, le da vida, le da voz, Eddie Murphy. ¿Listo? Todos conocen a Eddie Murphy, ahorita está como muy de moda él por su nueva película de Un Príncipe en Nueva York 2. Vean actuar a Eddie Murphy. Busquen una, alguna referencia a sus stand-up comedy o las películas que hace y todo eso. Y después pónganse a ver el burro. El burro, por más burro que sea, o sea, que sea un animal, un cuadrupeo. Como el movimiento de sus ojos, como se expresa, como muestra los dientes. Eso es de Eddie Murphy. Es ver a Eddie Murphy transformado en un burro. ¿Listo? Y eso es lo que hace el animador. Cogen y mientras el otro estaba leyendo el guión, yo creo que ustedes también han visto eso, que los ponen así con el guión y los están grabando. Y mientras ellos hablan, actúan, mueven los brazos y se mueven y se ríen. Todo eso lo coge el animador y hace lo que nosotros ya hicimos, que es el proceso de acting. Ese proceso en el cual copiamos todas las expresiones lo mejor posible y está donde nos da el personaje para poder llevar eso al software. ¿Listo? Eso hace parte de la etapa de producción. Pero eso, cuando ya terminamos, no solamente se las voces, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer en producción. Pasamos a la etapa de postproducción. Prácticamente es la etapa en donde ponemos los arreglos finales. Corríjame esta escena, cámbiame esta escena, hagamos una nueva porque esta ya no sirve. Súbale el color a esto, bájale el color a esto. Necesitamos que ese atardecer ahora se vea como un amanecer o que sea como un anochecer. Corrección de color, bla, bla, bla. Entre todas esas cosas, hay una etapa que es el diseño sonoro. Ese diseño sonoro, como les digo, es una etapa totalmente aparte en donde una persona no solamente nos prepara voces o música, eso es lo más básico, por así decirlo. El diseño sonoro tiene también que ver con la música ambiente, los sonidos ambiente, la profundidad en planos de sonido, por así decirlo. Para hacer un ejemplo, tenemos una escena que es un exterior y en el exterior es un parque, es un parque, ¿cierto? Yo, mis actores, mis protagonistas están sentados en una silla, hay unos niños jugando detrás de ellos, al fondo hay unas personas que tienen como una especie de fiesta o pícnica y de parque, y detrás de ellos se escucha un lago, hay un lago, ¿listo? Entonces, en diseño sonoro, por ejemplo, yo no cojo y le meto los sonidos todos al tiempo, bla, 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 no. Hay unos planos de sonido en donde el primer plano serán las voces de mis protagonistas que se escucharán perfecto, listo, ellos están teniendo una conversación. Como les decía, detrás de ellos hay unos niños jugando, entonces colocamos esa voz de esos niños jugando, esas voces, esos gritos, esas risas, pero le bajamos un poquito, porque están atrás, están por allá jugando. Atrás de los niños también hay unas personas en una fiesta, una fiesta de parque, ¿no? Entonces es familiar, risas, platos, todo el diseño sonoro. Imagínense para hacer eso, tengo que hacer que suenen platos, que suenen risas, que suene de todo, y todo eso cuadrarlo. Hacer como un pequeño diseño sonoro para esa fiesta y después mandarla uno, un plano, dos planos, tres planos atrás, listo. Y después el sonido del lado. Entonces, ¿sí ven todo eso tan bonito? A mí me gusta mucho eso del diseño sonoro bien hecho. No trabajo en ello, pero me gusta. Con base a lo que les estoy diciendo, nosotros en ningún software, llámese Blender, llámese Moho, exportamos una película de tipo MP4, como hemos hecho ahorita, o un AVI, o lo que sea. Siempre se exportan secuencias de imágenes. Esas secuencias de imágenes pueden ser JPGs o PNGs, si se requiere la transparencia, y las secuencias de imágenes se montan en el software de edición de video. Entonces, eso es lo que vamos a ver, algo de eso ahí. Y, como digo, en el software de edición de video, allá es donde se empiezan a montar los diferentes sonidos, efectos, una cantidad de cosas. Es un software especializado precisamente para sacar una película de calidad. ¿Listo? Claro, nosotros hemos hecho pruebas acá, pero no es lo que normalmente se hace. ¿Qué por qué? Hay varias razones. La primera que les acabo de decir es porque el trabajo, que se llama Pipeline, la línea de trabajo, lo requiere. Segundo, porque es más fácil corregir pedazos, que de pronto, bueno, sí, obviamente, se deben corregir, que se hayan dañado también. O por el simple render de película. Cuando nosotros mandamos a renderizar una película de tipo MP4, por ejemplo, toda entera, si en algún momento, ya terminando, se fue la luz, se dañó todo lo que había renderizado durante una hora, dos horas. Pero, si mandamos en secuencia imágenes y se fue la luz, digamos que se dañaron desde el frame 5000 hasta, o sea, no se dañaron, sino que no se renderizaron desde una película 5000 frames, se dañaron desde el 4600. O sea, que cuando vuelva a prender el computador a mandar a renderizar, puedo mandar desde el 4601 al 5000, y no tener que hacer el render de toda la película. Eso es interesante. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque vamos a trabajar con ello. Bueno, hoy vamos a hacer varias cositas. Voy a compartirles pantalla. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos? Acá en esto. Bueno, tenemos una visualización de tipo 3D, vamos a decirle así, con unas puertas, si alguien alguna vez jugó Doom, o cosas así por el estilo, pues, de pronto le va a parecer interesante esto. Bien. Si es una simulación, vuelvo y digo, Moyo es un programa de animación 2D, pero podíamos hacer este tipo de simulaciones interesantes. Con herramientas que tenemos aquí. Cámara, con las de capa, vamos a ver las de cámara, y área de trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí con mi cámara, puedo acercarme o alejarme de ese movimiento 3D. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Por qué no cierre? Cierre, cierre. Bueno. Entonces, explico. Vamos a pasarnos a explicar esto aquí abajo. Un momento, por favor. Aquí apago la... Listo. Bueno, entonces, ¿para esto qué vamos a hacer? Para hacer este ejercicio, vamos a crear unos planos. Esto puede ser, por ejemplo, una imagen de tipo JPG o PNG, para que una vez les queden unos... Una simulación, por ejemplo, de edificios. Voy a mirar a ver si tengo algo aquí similar. Creo que no. Pero, pero, pero... Pero como para que veamos el ejemplo. O si no, lo pueden hacer, pues directamente con vectores, pero es más canso. Bueno, hagámoslo con esta imagen y ya. Voy a coger, arrastrarla y ponerla por acá. Bueno, claramente es gigantesca. Selecciono aquí mi herramienta de capa. Voy a escalarla. Vamos a dejarla por acá y listo. Bien. Hasta aquí, pues obviamente tenemos las dos dimensiones que nos ofrece el software. Tenemos solamente lo que es el ancho y lo que es el alto. Pero aquí hay unas cositas que dicen área de trabajo. Tenemos una manito, que es la manito que nos sirve pues para hacer lo mismo que hacemos con clic derecho. Un zoom, una lupa, perdón, que es para acercarnos al objetivo, más no estamos acercando a la cámara. Bueno, no se me van a confundir con eso. Esta lupa es para trabajar, no para renderizar. Ahora, ¿listo? Tenemos esta que es interesante, que es para girar el área de trabajo. Vuelvo y digo, girar el área de trabajo, no girar la cámara. Y, opa, edición, rehacer. Y, ¿qué pasó ahí? Ah, es que, profe, es que yo me puse a rotar esto y ahora ya no lo puedo dejar donde estaba. Estas dos herramientas, bueno, y las de la cámara también, tienen este botoncito aquí arriba que dice reiniciar vista. ¿Listo? Con ese reiniciar vista, vuelve y me queda todo donde estaba. Bien, ahora vamos a la parte interesante en donde vamos a trabajar con esa simulación 3D. Orbitar. ¿Listo? Entonces, este de acá, fíjense, me sirve para ver ya mi plano que estaba en un 2D, en un espacio 3D. ¿Listo? Esta flechita de aquí es donde está posicionada la cámara, por así decir. Pues aquí con este orbitador 3D, yo voy a coger mi objeto que se llama capa, ¿cierto? Y fíjense que tengo opciones de posición, en estos momentos pues están ceros, de escala y de ángulo. Entonces, por ejemplo, yo podría coger este ángulo, acá, y voy a oprimir 90, o sea, 90 grados. que no es para allá. Control-Z, debería, a ver, vamos a cambiar eso porque esto no es lo que quería que se rotara hacia arriba, pero permítame un segundo, aquí yo puedo, o bueno, podría, es que, ¿por qué acá este? Este objeto. Ok, acá está. Permítame un segundo mirar acá porque no sé por qué cuando le di aquí al... Ah, listo, ¿saben qué? No me hagan caso, ya me acordé. Listo. Tengo aquí mi objeto seleccionado y acá, es acá, qué pena con ustedes, por favor, omitan los últimos dos minutos, un minuto. Aquí dice rotar capa, no es con mover capa, porque ahí fue donde la embarré, sino con rotar capa. Ahora sí, rotación, voy a colocarla aquí, no sé si es en X o en Y, 90, si es en Y. Listo, entonces fíjense que ya gire el plano. Listo. Voy a seleccionar ahora la capa, fíjense, vuelvo y digo que aquí hay una posición, recuerden que Z siempre será la profundidad, los valores negativos me llevarán la capa hacia atrás, los valores positivos hacia adelante, o sea, acercarse a la cámara. Por ejemplo, aquí voy a colocar 1.5, a ver qué pasa, y fíjense que quedo pegadito a la cámara. Listo, vamos a acercar un poquito más, 1.8, no, 2, una vez, 2.8, listo, dejémoslo así. Bien, entonces toca jugar con mover capa y rotar capa. A esto le puedo sacar una copia, muy bien, a esa copia, entonces la voy a llevar con lo que les decía, con valores positivos o negativos, pongámosla aquí en 0. Muy bien, ¿sí? Entonces puede ser aquí un 0.2, tal vez. Eso. Aquí, bueno, listo. Entonces aquí ya estoy haciendo, por así decirlo, como una especie de pasillo, o túnel, o qué sé yo. Voy a, voy a seguir trabajando con esto, entonces voy a seguir sacando copias de esta capa. Esta la voy a mover ya un valor negativo, como menos 2. Muy bien, voy aquí a rotar, fíjense que aquí en rotación la tengo en 90, entonces voy a poner esto a 0. Voy a, vamos a la posición de esta capa, listo, entonces fíjense que aquí ya tendría que moverla en X, entonces vamos a poner aquí este valor negativo que hay acá, por ejemplo, en 2. Mucho, la verdad no, exageré. Puede ser, en 2, tal vez en 1, en 1. Control-C. Dejémoslo así, y podría seguir sacando unas copias de esto hacia los lados. Bueno, entonces ya saqué una copia, esta copia ya la voy a poner en 1.8, más, mucho más, 2.8, ok, bien, listo, y cuando ya haya creado, por ejemplo, esos pasillos o lo que sea, además puedo sacar también copias de estas, duplicar capas, voy a hacer eso, entonces estas dos las selecciono, duplico esas capas, muy bien, ahí me quedaron duplicadas, las voy a mover en X, a 2, parece que duplicó solo una, 4, 3, 6, 2, 5, es esta, si parece que hubiera duplicado solamente una, no me importa, esta cuál es, la voy a duplicar, la voy a mover, ahora sí, ya tengo mi ambiente 3D, supuestamente, bien, nuevamente voy aquí a lo que se llama orbitar, y dice reiniciar vista, y fíjese que esto es lo que tengo, ah, bueno, estas capas, unas quedaron aquí como por encima, por debajo, tendría que las copias, que en este caso fue esta de acá, creo, no mentiras, subirlas, para que no me queden con estos problemas acá, que se ven como medio raros, de no bautizar capas, de no bautizar capas, estas capitas, las voy a bajar, usted y usted, las voy a bajar, a ver si conoce solución, listo, ya hay solución, ¿se ven? Bien, después de eso, de que ya tenemos, supuestamente, nuestro mundo 3D, podemos trabajar, por ejemplo, con las cámaras, vamos a arrancar desde por acá, me voy a alejar, listo, y voy a hacer algo, una animación ahí pequeñita, voy a parar por acá en el, ahí en el 240, 10 segundos, 10 segundos es mucho, mitad 120, a pararnos acá, y entonces, me voy a acercar, eso, y de pronto, puedo mover la cámara, un poquitico, como para centrar esto, listo, y a ver que tenemos, interesante, es como una cuestión, como acostumbrarnos a trabajar, con los planos, que vamos a traer, o cosas por el estilo, obviamente, tiene que aprender a rotar, llenar las cosas, con muchos números, para hacer pruebas, prueba de si quedó muy arriba, muy abajo, muy a la izquierda, muy a la derecha, pero ese es el asunto, más o menos, fíjense entonces, lo interesante, de esto, bien, detengámonos acá, vamos a hacer, vamos a seguir trabajando, en perspectiva, y les voy a explicar, una cosita, entonces, notamente, me voy a rotar por acá, encima de esto, encima de esto, cuáles son los últimos, no sé, aquí está bien, voy a crear una capa, recuerden que para crear capas, tenemos que estar en cero, crear capa, una capa de partículas, listo, y aquí le vamos a poner fuente, una fuente, debajo de esta fuente, vamos a crear algunas capas de vector, bueno, va a crear una capa, una sola capa, pero ustedes, yo voy a crear una sola, ustedes pueden crear las que quieran, yo le voy a poner aquí, gotas, que no van a ser gotas, pero, listo, va a, reiniciar vista, solo por este asunto, de crear unas goticas, que en este caso, van a ser un vector, de color, vamos a hacer que sean rojas, para que se note, va a ser, esta pepita de acá, listo, vamos a crear más, no pasa nada, vamos a crear unas rojas, vamos a crear otra capa de vector, vuelvo y les digo, ustedes pueden crear las que quieran, otras gotas, que van a ser verdes, listo, perfecto, ya con eso, estas dos, voy a coger estas gotas, de acá, y las voy a meter, dentro de mi capa de partículas, que en este caso, se llama fuente, listo, fíjense que aquí, ya tenemos algo raro, veamos que sucede, en nuestra animación, bien, ¿qué hicimos? podemos crear, un emisor de partículas, con elementos vectoriales, o de tipo PNG, los que quieran, y hacer que estas, pues obviamente, salgan por ahí, qué sé yo, como ustedes quieran, obviamente, la capa de las partículas, si yo le doy doble clic, voy a encontrar, parte, una pestaña de partículas, con una serie, de ajustes, que puedo cambiar, por ejemplo, la dirección, el ángulo, el tiempo de vida, bueno, muchas cosas, los invito a que prueben todo esto, porque, es bastante extenso, si, lo llegan a necesitar, bien, o pruébenlo, pruébenlo, si no lo necesiten, a cambiar algunas cosas, como por ejemplo, que la dirección, y el número de partículas, que sean, unas 300, espere, espere, por aquí, vamos a darle 500, vida, que tengan harta vida, poca vida, pongámosle, 12, o sea, la mitad de un segundo de vida, anchura del emisor, tenemos eso quietico, y démosle a aplicar, y ok, por último, que me faltó hacerlo, voy a coger esto, otra vez voy a rotar, y voy a coger mi capa de partículas, que está por allá mal ubicada, tengo un visitante, un visitante perezoso, y voy a poner esto, por ejemplo, no sé, como uno, a ver, es porque ahí estaba animando, desde el principio, entonces voy a poner, voy a poner esto acá, en uno, en el frame inicial, muy bien, y lo voy a llevar, un poquito más atrás, en un valor negativo, puede ser menos uno, listo, eso, tal vez, subirla, está como muy abajo, la capa partícula, entonces aquí en Y, sería un valor hacia uno, muy bien, y veamos, a ver qué sucede, fíjense, entonces las partículas, duran mucho menos, salen muchas, pero duran poquito, vamos a aumentar ese, ese valor, entonces por ejemplo, vida cuadros, vamos a ponerle 36, que dure en segundo y medio, la anchura del emisor, altura del emisor, aquí, aquí hay una dispersión esa, vamos a ponerle 50, aplicar, y ok, vamos a ver ahora, qué sucede, me gusta, bien, si por ejemplo, esto fuera, quisiera simular, una fuente de agua real, yo que sugeriría, partículas mucho más pequeñas, hacer unos vectores pequeñitos, y definitiva, definitivamente poner, muchísima, muchísima emisión de partículas, listo, pero, digamos que las cosas, son más de trabajo, de ir probando, y analizando, y pues, la verdad, eso de partículas, me parece sencillito, dudas o inquietudes, hasta el momento, muchachos, ninguna, listo muchachos, entonces vamos a seguir trabajando, pues, quienes tengan que usar esto, quienes lo quieran usar, bienvenidos sean, todo sirve para aumentar la calidad, de nuestros proyectos, y mientras tanto, voy revisando, van haciendo cualquier cosa, son las 10 y 38, ya saben, cierro sesión, vuelvo y abro, para que vuelvan y se conecten, por favor, me muestran, hay muchas personas, que no me han mostrado el acting, Melisa, tú no me has mostrado el acting, tú tanto que dices que, que estás ahí mostrándome, mostrándome cosas, y no has hecho el acting, o no me lo has mostrado, entonces por favor, vayan preparando todo eso.